Ya hemos hablado del tacto. ¿Hablamos también del gusto? ¿Tenemos tiempo para hablar del gusto? Pues vamos a hablar con mucho gusto del gusto. A través del gusto, otro sentido, ¿lo podemos asociar a qué? A nutrición, comida, bebida, ¿verdad? Leamos en Génesis capítulo 1, leamos el versículo 29, y dijo Dios, y aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y está hablando al ser humano y le da una dieta, una dieta vegetariana. ¿Verdad? Está claro el texto, ¿no? Este es el gusto sano, sin corromper, el verdadero gusto, que notan los alimentos el sabor que tienen. No afectado por si se ha fumado, si no se ha fumado, si se ha bebido, no se ha bebido, si es por si se ha condimentado en exceso o no, si hay sabores más intensos y más fuertes como carnes, mariscos y demás. Este es el plan original de Dios. El gusto, todo sencillo. Leamos también Daniel capítulo 1, versículos del 12 al 15. Recordemos la escena de Daniel cuando está para ser, o es elegido junto con sus compañeros para formar parte de esos sabios de Babilonia, para ser instruido, y a él se le ofrece la comida del rey, al igual que sus compañeros, y ellos dicen que no quieren contaminarse con esa mala nutrición y esa mala bebida. Y mirad los versículos del 12 al 15. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Una vez más, Daniel sabe lo que es mejor. Porque les iban a hacer pruebas, y siguiendo una dieta vegetariana y sin tomar nada de alcohol, en diez días los encontraron más capaces y con mejor semblante que al resto. Por seguir la instrucción divina. Por tanto, lo que comemos, ese sentido del gusto, que puede deleitarnos más o menos, pero por los nutrientes que aportamos, podemos tener más claridad mental y mejor condición física. ¿O no? Éxodo capítulo 32, leamos los versículos del 1 al 8. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ya ves, fiesta para Jehová el becerro, que era el símbolo de Satanás. Qué tergiversación, ¿eh? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo Papa Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y qué hacen para celebrarlo? Comer y beber. Evidentemente, si se habían corrompido, lo que ya iban a tomar tampoco sería lo más sano. Porque si además luego fue acompañado de esos bailes, esas danzas y esas músicas, todo lleva en un conjunto. Que una cosa nutre a la otra para llevarse de mal a peor todos los sentidos. Todos los sentidos, incluido lo que iban a ingerir. Una vez más, Satanás haciendo la suya, ¿no? Leamos ahora en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 20 y 21. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, la tierra prometida, Canán, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. ¿Os dais cuenta de que en un principio les da lo que parece lo mejor? Leche, miel, una tierra que les va a dar de todo, los va a saciar, pone aquí, se saciarán. Pero mirad, quedan tan saciados y engordarán como consecuencia. Ah, pueden comer muy sano, pero pueden hacer un exceso. Se engordarán. Automáticamente, al engordarse, esto que han ido ingiriendo, les va afectando a tal punto en su espiritualidad que se vuelven a dioses ajenos y los van a servir. Es interesante, la medición incluso de la comida sana. Porque aunque comamos sano y nos excedamos, podemos trastornar también nuestra mente, que nos va a llevar a ser más propicios a caer en los engaños satánicos y pasarnos al otro lado. Y mirad si es importante todo, incluso la dieta y la bebida, comida y bebida. Pero no sé si con todo esto nos damos cuenta que, curiosamente, lo que viene de Oriente y lo que ellos practican allí va muy ligado también a qué? Al vegetarianismo. ¿Cómo es esto? Si sabemos que por comer mal, alimentos que no tocan, nos desviamos, ¿por qué Satanás copia, plagia lo de Dios, que es el vegetarianismo? Y lo introduce en Occidente como algo tan impresionante a través del sistema de la nueva era y demás? De ahí tantas tiendas de dietética que básicamente la mayor parte de sus propietarios están puestos en cosas de la nueva era, en sanaciones y de otras cosas. ¿Por qué? Porque sabe que lo que comemos nos hace que nuestro canal quede o saturado o libre. Pero quedar libre puede ser que nosotros decidamos que ese canal tan limpio con la cual la energía nos puede entrar tan bien, los conceptos, toda la palabra nos puede entrar tan bien, puede ir con esta válvula hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia Dios que entrará claramente en nosotros, pero como vaya al lado contrario, nos va a entrar Satanás hasta la yugular, como un modo de expresión. Satanás sabe eso. Por eso el mundo orientado coge el vegetarianismo con una gran fuerza, que el pueblo de Dios también debe tener. ¿Y quién tiene la verdad entonces? ¿Te puedes regir solo por la dieta para decidir quién tiene la verdad de Dios? Es que no. Una vez más, Satanás trabaja para confundir, incluso en lo bueno. Ya lo veis, el sentido del gusto, Satanás también trabaja, cómo no. Y ahora leamos en el libro de los filipenses, la carta a los filipenses, escrita por el apóstol Pablo, el capítulo 3, versículos 19 y 20. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuyo Dios es el vientre. ¿Qué dicen los textos? Venga, comamos y bebamos, que mañana moriremos, cuyo Dios es el vientre. Bien, ya sabéis que esto es lo que está de moda en las televisiones y en tantos lugares, ¿no? Venga, hablar de comer y comer, y por... ¡ah! y que comer lo que sea, y es excelente, y qué gusto, y que no sé qué. Y se están apartando además de la dieta sana. Pues evidentemente, ¿todo esto qué va a hacer? Que nos taponemos de las cosas de Dios. Y objetaremos más a las cosas de Dios. Por tanto, ¿que conseguiremos la salvación? No, todo lo contrario. Y ya podemos ir esperando que algún día todo se arregle. Jesús es el que va a arreglarlo en su segunda venida. Pero como nosotros no hagamos lo que debemos hacer, lo vamos a tener bastante claro. Leamos ahora un texto en el libro de Romanos, capítulo 14 y versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Venga a comer, venga a beber, esto es la excelencia. No, el reino de Dios no está compuesto de comida y bebida. No. Lo natural, lo sencillo, lo equilibrado. Esto es lo que nos va a llevar al reino de Dios. Y esto nos va a ayudar a tener esa justicia, esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo. Si nosotros tomamos lo que no debemos, lo que estamos haciendo es que el Espíritu Santo no pueda trabajar en nosotros. Ese canal, ¿verdad? Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Jesús? Que es el pan de vida y el que abastece y sacia nuestra sed. El pan de vida, ¿de qué vida habla? La vida llena, la vida eterna. Este es Jesús. Ya vemos el paralelismo con lo que ponemos como nutriente en nuestro cerebro también. El pan de vida, la palabra de Dios. Es Él, es Cristo. Y leamos ahora también, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 4. Jesús, respondiendo, le dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Una vez más, la palabra de Dios. Simboliza también el pan. Pues ya veis qué textos hemos utilizado y que vamos a terminar con lo del gusto. También en el libro de Juan, capítulo 4, donde leeremos tres de estos versículos de este capítulo. Empezaremos con el versículo 10, que nos dice, Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Está hablando Jesús con la mujer samaritana, en un pozo. ¿Recordáis la escena? Y si no, buscadlo en el capítulo 4 de Juan. ¿Y cómo continúa el texto? Versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose a la del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es el que nos proporciona la vida eterna, y nos lo simboliza también con la comida y la bebida. Él es el pan y es esa agua. Nos está hablando de dos alimentos muy sencillos y básicos, ¿verdad? Tiene una relación espiritual, por supuesto. Pero el simbolismo claro es Él. Pues bien, vamos a dejarlo aquí, nos queda aún un sentido y algo más, y algo más. La verdad es que nosotros nos damos cuenta de que realmente Satanás plagia. Y Satanás conoce nuestros sentidos a la perfección. Y utiliza esas formas que están en el espacio, en nuestro cuerpo, por las cuales, a través de las cuales, nuestros órganos pueden funcionar, recibir conceptos, recibir enseñanzas, recibir energía, recibir muchas cosas. Y Satanás, que nos ha estudiado también muy bien, y ha estudiado la naturaleza de Dios, al igual que estudia las profecías, desvirtúa todo lo de Dios, dándole su toque que nos lleva a la perdición. Tengamos presente que los sentidos son la clave para entender a Dios, acercarnos a Él, o a Satanás. Bien, sencillamente quiero dejaros con esto, y pidamos a Dios que verdaderamente nos dé entendimiento para hacer lo que realmente debemos, que es estar con Él, cueste lo que cueste. Gracias y seguirá todo en la octava parte, si Dios quiere, de las puertas dimensionales. Gracias. Gracias. Gracias.